El que habla es Navarro Montoya, señoras y señores, amigos de América, por aquí estamos, después de nueve años, aquí está, aquí lo tenemos, al Rey de Copas, aquí está el Club Atlético Independiente. Hace mucho tiempo que no se ve un recibimiento tamaño para Independiente en el comienzo de un torneo. Mucha expectativa por la presentación del equipo, nada menos que de Pastoriza, nada menos que en la Copa Libertadores. El saludo fue un pedido de Pastoriza, de hacerlo de esta manera y que también la salida fuera así. Y la Bellanera contra el Rey de Copas, aquí está el campeón de la Copa Sudamericana, aquí lo tenemos, al bravo equipo peruano, aquí lo tenemos, a Cienciano. Es quien más veces ha ganado esta Copa, Libertadores, le llaman al Rey de Copas, lo tiene otra vez al Pato Pastoriza, esta es la formación de Independiente, Fernando Passini. Navarro, Montoya en el arco, Zuritan, entrenando una nueva posición como lateral derecho, Caballero y Olarro, los centrales, el Luchanzer, la izquierda. Ríos, volante derecho, Quinteros por el centro, la izquierda, Cristian Jiménez, dos medias puntas, Lozada y Manso. García, Sebastián García, el uruguayo, el delantero central en el equipo que dirige José Omar Pastoriza. Esta es la formación del equipo de Perú, la formación de Cienciano. Que tiene Ibañez en el arco, Morán, Acaciete, Lugo y Portilla en defensa. La Rosa, Ferrari, Basalar, que probablemente se recueste más sobre la derecha. García, haciendo las veces también de media punta. Mosto y Carti, los delanteros en el equipo que dirige Freddy Ternero. El aplauso de todo el público de Independiente para el desaparecido futbolista colombiano, que dejó tanto buen recuerdo aquí en Avellaneda. El respeto para el Colombo Suriaga, ahí están jugando ya por la Copa, Toyota Libertadores, ya juega el Rey de Copa, ya lo hace Cienciano. Y el que está saliendo con la pelota podría llegar al Toti Ríos, este es el Piojo Manso. La buscada para acá, Manso, salía a presionarlo. El jugador, la Rosa, ya está jugando Independiente, ya lo hace Cienciano. Ya estamos en Fox y para toda América. Había recuperado su costado izquierdo, ya para tomar esa pelota fue a Ferrari. El que sube es Portilla, la Rosa, Lozada, que rápido está, muy bien, Lozada. Manso, Ríos. Ha quedado golpeado, ha quedado dolorido el hombre Independiente, Lozada. Acá la tiene Ríos, en el área está García. La meten para Jimérez, ahí está Jimérez, Jimérez, Jimérez. ¡Gol! 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 A los 16 minutos de este primer tiempo, Independiente, el Rey de Copas 1. Cienciano, de Perú, cero. ¡Olarra! Jiménez. García está por el segundo palo. ¡Manzo! ¡García! ¡Losada! ¡Ánime se consurda! ¡Ahí está Lozada! ¡Qué buena para García! ¡Míralo, García! ¡Ah! ¡Acaba de salvarse Cienciano! ¡Qué bien le armó el Uruguayo! ¡Qué bien tiró el centro Lozada! ¡Casi está el segundo del equipo del Pacto, Mastoriza! Acá para cerrarlo está Boram. García. ¡Manzo! ¡Ah! ¡Está muy fuerte! ¡Está amonestado! ¡Ah! ¡Entonces afuera, afuera, afuera! ¡Vía, vía! ¡Manzo! ¡Pulsado! ¡La Rosa! ¡El Luchas! Jiménez. ¡Manzo! ¡Manzo! ¡Cómo está Manso! ¡Manzo! ¡Uy! ¡Qué golazo de Manso! ¡Qué golazo de Ríos! ¡Qué golazo de Ríos! ¡Qué golazo de Ríos! ¡Gol! ¡Qué golazo de Independiente! A los 44 minutos y a los 44 de este primer tiempo, se despierta, se despierta el Rey de Copas. Ahora, ahora Independiente 2. ¡Qué golazo hizo Ríos! ¡Pero qué jugada hizo este! Independiente 2. Cienciano 0. De pie. De pie aplaude el estadio. Cienciano está con 10 hombres por la función de la Rosa. ¿Cuándo va el Uruguayo para el tercero? ¡Que sí, que sí, que sí! ¡Los ha da gol, los ha da gol, los ha da gol! ¡Gol! 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 ¡E Independiente! Lo hizo Lozada, pero la basión es para el Uruguayo García. Uruguayo, Uruguayo. La expresión fue del chico Lozada. A los 14 minutos, casi 15 de este segundo tiempo, Independiente sigue el Rey de Copas 3. Cienciano 0. ¿Quién va a entrar? ¿Abuero? Agüero, 15 años, se va a retirar de la cancha. Aplausos también para el Uruguayo García. ¿15 años tiene? Sí, tiene 15 años. El 2 de junio del 88 nació. Ya jugó un partido por el torneo local cuando Ruggeri era el técnico, precisamente contra San Lorenzo, donde perdieron 1 a 0. Desde los 9 años que está en Independiente, antes jugaba al Babi en Eucalipto de Quilmes. La segunda modificación a la cancha entonces, Sergio Leone Agüero. Sale el Uruguayo Barça. Aquí está el chico Agüero. Se ha retirado Bacionado García. Tiro libre para Cienciano. Arriba Bacarte. ¡Gol! ¡Gol! ¡Hasta 7! ¡Gol! De Cienciano a los 24 minutos y medio de este segundo tiempo. Con 10 jugadores descuenta. El equipo de Perú le hizo acá 7. Ahora Independiente le gana por 3 a 1. ¿Qué tenés para contar a la de Cienciano? ¿Cuándo regresa a su tierra? Mirá, para que te canto antes, el cuarto. Acaba con la pelota, lozada, lozada, lozada. Metieron para Agüero. Mirá el pibe de 15 años, el pibe de 15 años. Vamos, Ivani. Acaba de saberlo, que era el cuarto gol de Independiente. No tenía el pibe, que quedó lesionado. Se viene con la pelota, atraviesa ahora. Está para el cuarto, está para el cuarto, está para el cuarto. Sí, está para el cuarto. Claro, 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 claro. Está, está, está para el cuarto. ¡Gol! 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 Independiente e Independiente. Otra vez, lozada. Ahora, el rey de copas. Ahora, los dos de nueve años jugando a través de la Copa Libertadores. Y lo bien que le está haciendo, Independiente 4. Cienciano 1. Respira, Luchans. Ahí va Carty, Carty, de afuera, Carty, de afuera, Carty, de afuera, Carty. Está abristado, será fuera de cuenta. ¡Seras! ¡Gol! ¡Gol! De Cienciano. A los 37 minutos de este segundo tiempo, en este apasionante partido, Independiente le gana a Cienciano. Ahora, por 4 a 2. A descontado, Sarás. Acá Jiménez. Va a ganar. ¡Ganó! ¡Independiente! Sí, ganó, Independiente. Sí, volvió, el rojo. Sí, volvió, el rey de copas.